Es un honor para mí estar esta noche aquí haciéndole un homenaje a quien fuera como dijo el amigo Salve un hombre de la juventud el hombre que llevó por muchísimo tiempo la bandera de la Unión Cívica Radical por todos los departamentos de la provincia y por qué no del país representándonos con seriedad, honestidad, autentidad y poniendo lo que hoy se ha olvidado el militante político y menos aún se han olvidado los funcionarios políticos que es llevar adelante una vida dedicada a servir a la comunidad y no una vida al servicio de las familias y de ellos como está ocurriendo desde hace mucho tiempo en esta querida Argentina donde está inquistada la corrupción donde pensar que aquellos políticos como Silvio dejaron su vida, entregaron su vida poniendo la mano en el bolsillo hoy los políticos la ponen en el bolsillo y lo peor aún la sacan por la izquierda hoy estamos se avergonzaría mucho Silvio como político si usted estuviera viviendo en esta actualidad de Vudú y de tantos otros le daría mucha vergüenza como argentino entonces creo yo que si hay un homenaje que hacer de este hombre este hombre que fue diputado provincial diputado nacional que en las dos oportunidades vio truncada su carrera política inmaculada por dos golpes de estado uno generado por el general Perón en 1946 en la provincia de Córdoba cuando le intervino y otro cuando Frondizi es depuesto y se cierra el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados Silvio estaba por asumir fueron creo que una de las frustraciones más grandes de su vida yo era muy chico tenía apenas 3, 14 años hubiese querido hablar de estas cosas con él lamentablemente la diferencia de edad en ese tiempo uno todavía estaba pensando en jugar no se le ocurrió tener esa idea de preguntarle yo le decía al tío Silvio por qué ocurren estas cosas en el país por qué no dejan que la democracia se asiente las instituciones se asienten y podamos seguir adelante qué país tendríamos hoy si no hubiesen ocurrido todas esas cosas y bueno lo otro que puedo asegurar como pibe amigo de Roberto y de la familia que no pasaba un día sin que un marillense no importa el color político ni de dónde venía ni de dónde iba no pasara por Avellaneda dame la dirección Roberto 41 2, 41 para pedir a la derecimiento jamás le dijo que no a nadie jamás jamás discriminó a nadie esto es un hecho inédito porque ahora hasta las instituciones discriminan el gobierno nacional a los gobiernos provinciales que no piensan como ellos el gobierno nacional a los intendentes que no piensan como ellos y Silvio humildemente con sus dineros no con los del pueblo todos los días resolvió un problema entonces el amigo hablaba del faro que fue Silvio Palmero durante tanto tiempo para ustedes los más jóvenes que me alegra muchísimo muchísimo verlos esta noche acá y en una cantidad que puede parecer poca pero es mucha mucho porque sé lo que sienten sé por qué vienen sé que no vienen a pedir nada porque otros partidos van a a pedir se han transformado en partidos mercantilistas donde voy si me dan si no me dan no voy entonces digo que importante que ustedes no solo con el partido con los mayores hayan generado este homenaje a este hombre que ha representado no a Vanillas a toda la provincia de Córdoba con tanta hidalguía con tanto honor y a toda su familia porque nadie en la vida política puede ser llegar a un lugar determinado si no hay una familia que lo acompañe si no hay una mamá que le hace los deberes a los chicos chicos si no hay una mamá que se preocupa por los chicos y así es así es nosotros los políticos casi no estamos en nuestras casas casi que nos preocupamos más por lo de afuera que por lo de adentro y ahí estuvo Esther para los que no la conocen la mamá de Roberto de Raquel de Tercibi del Pato que fue una hacedora una extraordinaria mujer que dedicó su vida a la familia para que Silvio pudiera seguir adelante en un momento totalmente distinto a este ubíquense en Silvio Palmero en tiempos que no había caminos el tiempo en que no había automóviles con seguridad el momento en que no había hotelería en los pueblos en los cuales él llegaba pero siempre Silvio encontraba en el pueblo hasta más chico una puerta que se abría y le decía adelante Silvio esta es tu casa bueno jóvenes varillenses jóvenes radicales en Silvio ustedes tienen como dije recién y vale la redundancia el FAL sigan pensando en que necesitamos muchos Silvios Palmero en el país muchos Silvios Palmero en la provincia y muchos Silvios Palmero en las varillas no hay otra manera de hacer política que no siendo honesto que no trabajando como si fuera un trabajo más el intendente tiene que entender que es un empleado del pueblo que su sueldo se lo paga el pueblo el gobernador lo mismo el presidente o la presidenta lo mismo y así todos los funcionarios nosotros no somos becados tenemos que trabajar de la misma manera que un obrero todos los días se levanta y trabaja tenemos que levantarnos todas las mañanas como un profesional y trabajar tenemos que trabajar por este país tenemos que jóvenes volver a devolverle a la Argentina una sociedad sana una sociedad sin drogas una sociedad sin todo lo que viene detrás de eso ustedes son los responsables de seguir los caminos de Silvio ustedes son los responsables de alguna manera de seguir algunos que tuvimos la suerte de tener en las varillas o en la provincia responsabilidades del gobierno que estoy seguro que más allá de nuestros defectos y nuestras virtudes siempre tratamos que la unión cívica radical quedara en lo más alto y siempre dijimos hay que salir por la puerta del frente por la puerta de donde entramos sea de la intendencia de la legislatura o de la gobernación jamás escondido por atrás siempre por adelante por donde entramos así que bueno creo que hay que tomar el ejemplo de Silvio no olvidarse nunca y tratar aunque los tiempos hayan cambiado de rendir un homenaje todos los días haciendo esto que es política que es nada más ni nada menos que servir a la comunidad servirle a la gente nada más